En nombre del Ayuntamiento Municipal, ustedes han visto la participación pública de las señoritas y creo que todas y todos tenemos preferencias por alguien. Desafortunada o afortunadamente tenemos que elegir una. Lo mismo pasó con esta obra de arte. La exhibimos públicamente y va a ser el promo que tengamos que exhibir en estas fiestas de la Niro tan sacita. Cedemos los micrófonos al ciudadano presidente municipal de esta vía. Gracias. Ya lo mencionábamos que seguramente también para los jurados que en la mañana estuvieron observando todas y cada una de estas obras ha sido una decisión muy complicada porque los 19 cuadros tienen una gran calidad artística pero como bien decía nuestro director de Cultura y Deporte, pues una es la imagen que tiene que ser seleccionada. Nos da mucho gusto, por supuesto, que sea José Moisés Nero Arellano, es un joven que le conocemos ya desde hace algún tiempo y que en cualquier espacio que él tiene, pues también se dedica a desarrollar y experimentar esta obra pictórica. A nombre del ayuntamiento de mis compañeras y compañeros, regidoras y legidores, entrego este reconocimiento honorable Ayuntamiento Constitucional de la Vía de Sachila 2014-2016 a través de la Dirección de Cultura y Deportes, otorga el presente reconocimiento a José Moisés Nero Arellano por haber ganado el primer lugar en el certamen de elección de la imagen La Vía de Sachila, Oaxaca, a 6 de junio de 2015 y este estímulo económico de 5 mil pesos para que por supuesto él también, pues pueda tener un mayor impulso, mayor ímpetu para seguir desarrollando esta labor artística. Muchas felicidades, Moisés. Muchas gracias por donar esta obra. Nosotros estamos con un momento abierto a la comunidad. De tal manera que esto lo hacemos con la mayor transparencia posible. El jurado, con su experiencia, como lo hicimos con la pintura, también ha hecho y ha dicho lo que ellos tomarán en cuenta. De igual manera seguramente lo hará el privado, lo logrará, quién será nuestra queidad Pitao Cochín para este año 2015. Adelante, vamos a esperar la presencia del jurado que ya lo tenemos acá. ¡Un próximo!